Muy buenas tardes, señoras y señores. Querida decana, directora general, presidenta del Tribunal de Cuentas, decano autonómico, consejero, delegado territorial. Sí que está por ahí Vicente Guidarte, el vocal del Consejo General del Poder Judicial. Ahí le veo en la cuarta fila. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que culmina un intenso congreso durante tres días aquí en Castilla y León, en Valladolid, y que es una ciudad especialmente acogedora y creo que ha acogido este congreso con agrado y con interés. Y lo hace con un apasionante debate sobre la despoblación y las oportunidades de futuro. Estamos ante un problema que tiene muchas causas y que necesita muchas alternativas y aquí ha habido, desde luego, oportunidad de escuchar esas alternativas porque deben venir las alternativas de todos los agentes e instituciones de nuestra sociedad. Cada uno debe aportar su granito de arena. Y, por supuesto, los registros de la propiedad y mercantiles así lo hacen, así lo hacéis. Y también nosotros los reconocemos y agradecemos desde esta tierra, desde Castilla y León. Desde la Junta de Castilla y León se tienen muchas colaboraciones y, además, muy intensas en distintas materias. Me consta que alguna de ellas, lo ha explicado con detenimiento, con profusión el consejero de Agricultura, pero recordarlas, como es el acceso desde nuestro medio rural a la Administración tributaria, la agilización de las inscripciones de las concentraciones parcelarias, que tanto preocupa y en el que venimos trabajando de manera, desde luego, muy intensa por parte de la Administración Autonómica y también del Colegio de Registradores o de la transmisión telemática en materia de urbanismo. Con ello, se impulsa también y se facilita la actividad económica en el medio rural, alentando algo que es esencial, la creación de puestos de trabajo y el asentamiento de la población, que, como muy bien resaltaba la directora general, es uno de los graves problemas que tiene la España interior y, por supuesto, el interior de España, Castilla y León, es un ejemplo de ello. Este, sin duda, señoras y señores, es un buen ejemplo que caracteriza a toda la profesión registral, que es la profunda vocación de servicio a la sociedad. Una vocación callada, muchas veces desconocida, pero, desde luego, esencial. Y en este Congreso hemos asistido a diferentes mesas y ponencias de notable calidad para reforzar y actualizar tal vocación. Su propio título lo refleja en la propia pantalla, Humanismo y tecnología al servicio de la sociedad. Ese título expresa la voluntad de vosotros, los registradores, de tener una activa presencia en todos los ámbitos de futuro con un mayor protagonismo social. Porque no cabe duda que vivimos en una era aceleradamente tecnológica, que avanza con fuerza, que se ha impulsado esa fuerza durante la pandemia tras recibir ese esfuerzo a la que nos ha sometido la pandemia y que la sufrimos, que es verdad que estamos luchando contra ella y estoy convencido de que vamos a conseguir vencerla y superarla. Solo el tráfico en Internet durante el primer estado de alarma se incrementó en un 80% con sectores que multiplicaron por cuatro su comercialización electrónica. Hoy, personas, empresas, administraciones públicas nos vemos forzadas al uso masivo de las oportunidades digitales que implican nuevos e importantes desafíos, como es el uso de la Big Data, la inteligencia artificial, el despliegue de las redes 5G y de la fibra óptica en el medio rural, que es un compromiso ineludible en cualquier comunidad autónoma y, por supuesto, en Castilla y León, queremos que esté con el 100% de fibra óptica o de tecnología 5G a todas las personas y a todo el territorio en Castilla y León en el año 2025. También en la ciberseguridad, donde somos, por supuesto, una referencia nacional. Muchos de estos desafíos se han abordado en este Congreso precisamente buscando la adecuación de la labor registral a estas nuevas condiciones de la sociedad y de los mercados. Y con ello, queridas registradoras y registradores, se han ocupado de otra dimensión no menos importante, porque las nuevas tecnologías lo que hacen es configurar un entorno, por un lado global, pero por otro lado dinámico, cambiante y a la vez también lleno de incertidumbres. Ante ello, las personas buscamos certezas, buscamos puntos de referencia sobre los que poder orientarnos en este mundo actual tan acelerado. Algunos los proporcionan las instituciones ya existentes como sois vosotros, los registros, las mujeres y los hombres que gestionáis los registros. Y en España tenemos la fortuna de poseer uno de los sistemas registrales más seguros de todo el mundo. Las anotaciones, inscripciones y datos que contiene, con ese juego de presunciones legales y esa amplia protección judicial, aportan una seguridad adicional valiosa, muy valiosa, al tráfico inmobiliario y mercantil, en el que datos y negocios fluyen hoy con enorme celeridad. Pero junto a esas instituciones más cercanas y perceptibles, otras referencias que nuestra sociedad necesita están en el mundo de los valores, siempre imprescindibles para poder articular la vida social. Hoy los son todavía mucho más importantes. Estos duros meses de pandemia los hemos sobrellevado mejor porque valores como la generosidad, valores como el sacrificio, valores como la solidaridad han estado muy presentes en todos nosotros. Por ello, estoy convencido de que nuestro futuro va a depender en buena medida de los valores que seamos capaces de escoger y también de defender. Por desgracia, sufrimos un notable déficit en el debate público sobre tan esencial cuestión. Con frecuencia nos limitamos a aceptar una suerte de ética mínima que se puede convertir en un mínimo de ética, una carencia que afecta a todo el orden social. Por ello, considero de manera extraordinaria e importante que este Congreso alentara precisamente tan esencial debate en torno al humanismo. Sin duda alguna, representa un conjunto de valores que nos identifica, que identifica adecuadamente a nuestra tradición, a nuestra historia y también a la cultura que nos identifica. Un humanismo, en suma, que es la base moral de nuestra civilización occidental y que nos ha permitido encontrar un elevado grado de prosperidad social y material. Probablemente esa cultura, esa tradición, nos haya permitido también tener un alto compromiso a la hora de asumir como un deber ineludible la vacunación en nuestra tierra. Si la directora general destacaba a España como país, yo quiero destacar a nuestra tierra, a Castilla y León, que lidera en porcentaje de vacunación, no solo en la capacidad que tiene la sanidad pública de inocular las vacunas, siempre liderando los rankings de las comunidades autónomas, pero sobre todo de ese compromiso que tenemos todas las personas de manera individual con cada uno de nosotros, pero también de manera colectiva a la hora de proteger a todas las personas que nos rodean. Yo creo que este Congreso, en resumen, ha puesto en valor, de manera muy acertada y ha contribuido a consolidar esa mencionada vocación de servicio que tenéis, que vuestra profesión tiene, que la profesión registral expresa siempre hacia nuestra sociedad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.